... Estudian mandarín en esta academia mientras juegan. La mayoría tienen rasgos asiáticos. Detrás de cada sonrisa, una historia. Como la de Lucía y su madre adoptiva, Inma. Lucía habla castellano con acento de Sevilla. Llegó a España con dos años. Con solo tres, su madre la apuntó a clases de chino. Yo tengo mucho que agradecerle a China. Me ha dado lo mejor de mi vida. Que ella vea, viva de lo que es su país desde aquí. Tenga relación, escuche el idioma. Porque es divertido, porque cuando vaya en China puede hablar con ellos. Estudia chino para que no olvide de dónde viene. Es posible gracias a esta academia, la primera de chino mandarín de Sevilla. La fundaron estos sevillanos. Querían que su hija estudiara ese idioma. Nos pusimos a buscar academias en Sevilla y vimos que no había. Por eso acabaron creando esta. Cuatro años después, estas niñas aprenden la lengua de sus ancestros y dicen... ¿Qué quiere decir cómo te llamas? Y ella cuenta, por ejemplo, de luna al día. Un C1 de inglés y tienes un B2 de chino, esa persona va a tener una ventaja muy grande a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Las familias de estas niñas piensan en su futuro laboral y en algo más. Es que no tengo más remedio que enseñar a mi hija de dónde viene. Para que ella sepa quién es. Uno, tres. Cuatro años y te tai o No, 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 no.